te muestro nowhere que es este lugar es un lugar para tomar la merienda te puedes comer un tostado un budín pedirte un café pero lo mejor de todo son los muñejos que se venden coleccionables vemos y acordate de suscribirte a mi canal personal de youtube ubicado en la calle honduras 5720 palermo sus horarios martes a viernes de 12 a 20 horas sábados y domingo de 14 a 20 horas y 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 Se puede abonar con todos los medios de pago. Si querés comprarte tu muñeco de colección, tenés tres cuotas sin interés. Luego de las tres cuotas se te hacen un recargo. Podés seguirlos en su instagram que es arroba nowherecollectivescafe ¡Suscríbete al canal!